Qué tal chicos, hoy vamos a hacer un entrenamiento en el que vamos a necesitar una cuerda para sentar y vamos a empezar de menos a más. Y luego ejercicios básicos como sentadillas, salgadas y también step hacia la silla. Vamos a combinarlo todo un poco, de una manera un poco más intensa que la muestra que hemos hecho últimamente. Entonces, sin esperar más, vamos a empezar saltando la cuerda con dos pies. Entonces, durante series de un minuto, ¿vale? Un minuto de cuerda, de 30 segundos y un minuto de stars. Tres, dos, uno, vamos. Abre en segundos. Vamos con dos pies a la vez. Hacemos las muñetas. Hacemos el fuego estable y correctamente en un sitio. Y ya vemos. 5, 4, 3, 2, 1, vale. Entonces, después de los saltos vamos a incorporar 5 sentadillas, 5 sentadillas normales, manteniendo sus siguientes brazos estirados todo el rato, separando lejamente los pies y desciendiendo y subiendo, desciendiendo, exhalando y lado y cara subiendo. 15 sentadillas, más un minuto de cuerda, 3 vueltas, ok. Bien. Vamos, estirados, tenedos patos y baja. Eso es. Bien, ¿histo? Bien, vuelta de nuevo, chicos, un minuto, más, 5 sentadillas, vamos en 3, 2 pies de cuerda, 1, 2, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, vamos. 2, 3, 2, 1, vamos. Despiramos un poco el rato y nada le damos. Empieza a las puntas de los pies para poder saltar y mantener un ritmo bastante bien. 20 segundos. Hacen ese ritmo constante, intenta saltar lo suficiente, pero no demasiado para que la cuerda pasa por abajo tus pies. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, recupero. Acordaros un poco de aire y directamente llevamos a las quince sentadillas. Vamos a combinar dos ejercicios durante tres vueltas. Muy importante, cuerda con un patrón de movimiento básico. Baja y lento, eso es. Un poco suelos. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1. Bien, descanso y recupero un minuto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, bien. Vamos a colocar las manos detrás de la cabeza y vamos a realizar 12 sentadillas, 12 sentadas en el sitio. Eso es, adelantos la pierna, la voz atrás, voy hacia el suelo y subo 12 veces chicos, cogiendo aire a subir y echando al bajar. Cuenta tu las mediciones, mantén el control sobre el abdomen constantemente sin que el peso se traslade a la rodilla delantera. Bien, descansamos chicos. Un minuto y volvemos a empezar, acordaros, salto alterno, más zancadas. Y el salto alterno, para todos aquellos que os cueste mucho realizarlo seguido, uno y luego al otro, es súper importante empezar con varios saltos con el mismo pie. Y ir acharrando poco a poco, 3, 3, 3, luego ir bajando de 2 a 2, incluso de 1 a 1 y que al final eso se acostumbre, se haga un poco más, o sea, que matice el movimiento. Seguido, bajando, bajando atrás de la cabeza, descenso, exhalando, cogiendo aire para subir. Vamos, segunda vuelta, en 3, 2, 1, va. Vamos, segunda vuelta, en 3, 2, 1, va. Abesar las Егоres. Aбыjamos. Y vamos, otra vuelta, en 3, 2, 1, va. Bien. Y vamos a sacar. Bien. Trabajar. Un poquito más fuerte al subir. Mantiendo los dos pies y mantiendo la verticalidad y el control de nuestro cuerpo. Bien. Cambiamos. Bajando. Bajando. Si. Calcamos. Ponlo tranquilo. Y. Vamos a hacer��os además. Ponlo para que os atoplano lo adquirimos. Y knots nos emp ужасar. Sube el relaxar, A la hora de realizar el movimiento es importante mantener ese control y sobre todo que la columna esté siempre perpendicular al suelo, que no oscila hacia delante o hacia atrás o incluso hacia los lados y siempre se mantenga bajo control, súper importante. Respiración, exhala, descender, coja ya para subir. Tercera vuelta del segundo bloque, cuerda, desancadas y descanso. 3, 2, 1, ¡pap! Un minuto, chicos, alterando, moviendo las muñecas. Respirando constantemente y saltando lo menos posible para ganar no subir demasiada energía. 1, ¡pap! 2, 1, ¡p! 20 últimos segundos Se me cambia la cara y todo 15 Vamos para 10 segundos para peinar Segundo bloque, agarrados 5 4 3, 2, 1 Dejamos y sacadas 12 y 12 Vamos a subir Siempre utilizamos el talón y la punta del pie Para ver que la punta en el día de atrás Expiremos, mandamos el control Abrimos los codos Mandemos siempre acordados la iniciación Rodilla, dedos delanteros Hacia el frente Y le hacemos la música Descanso, un minuto chicos y vamos con el tercer bloque Subtitulado por Jnkoil Cogemos cuerda y vamos a hacer un jumping jack, ¿vale? Es decir, cuando saltamos, abrimos y cerramos las piernas en cada salto, ¿vale? Lo mismo vamos a realizar un minuto en 3, 2, 1... 30 segundos. Mantendremos el control, la constancia, utilizando la punta de los pies, soledad del talón, chicos. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Bien, dejamos la cuerda, vamos de lado, sacada lateral, utilizando un bien medio siempre, vamos al centro y cambio al otro. Vamos a hacer 10 y 10, es decir, un minuto de jumping jacks, 10 y 10, y un minuto de descanso, ¿vale? Hoy hemos puesto dos ejercicios solo, porque al final la cuerda me manda mucha energía. Es importante siempre buscar tiempo para recuperar después de estos dos ejercicios que son un poquito potentes, ¿vale? ¿Los acordaros? Voy a un lado, voy al centro, voy al otro. 10 y 10, 20 total. A ver, atrás, sin que el cuerpo vaya demasiado grande. 10 y 10, 20 total. 10 y 10, 20 total. 10 y 10, 20 total. Uy. Está bien, ¿no? Seguimos. Mantendremos en los dispareros, ¿has contado? 20. Bien. Un minuto, chicos, y volvemos a la cuerda, ¿eh? Los jumping jacks, siempre acordaros que son los brazos que nosotros usamos utilizar muchas veces de calentamiento, en el que los pies se separan a la vez que suben, ¿vale? Pero siempre es importante, no es simplemente hacer el movimiento, sino que hay un control y hay una conciencia del cuerpo, ¿vale? De que hay una alineación y de que las manos suban y bajan de una manera controlada, siempre como por la misma línea. Y sintamos bien lo que estamos haciendo, sin flexionar demasiado las piernas y manteniendo constantemente el cuerpo en su sitio. Dicho esto, lo mismo con la cuerda, no es fácil. Tenemos tres oportunidades para hacerlo y mejorarlo, ¿eh? Y luego para practicarlo también en el caso, ¿eh? Vamos, segunda vuelta del tercer bloque, Jacky Jacks, un minuto, en tres, dos, uno, va. Durante el tercer bloque. Los cortes del tercer bloque. ỉ uz c небo y ell a laparamas enrujos que estrategias. Venga esto, ¿eh? Dos vizos, intentamos National Park. Un minuto, en el cuarto hel del tercer bloque. 30 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso como aire. Si no podéis, si veis que es demasiado minuto, podéis mandar hasta 30, 40 segundos, incluso, pues parar un poco y seguir en la franja de minuto, ¿vale? Vamos, segunda vuelta del tercer bloque, sacada, sin lateral, sin dejar que arreglo, vamos a empezar con un poco la posición, esos 20 total, 30 minutos son los brazos. Muy bien. Por ahora siempre la respiración, el control abdominal, la que está en el suelo y el ritmo, cada uno es un ritmo, ¿vale? Pero 20 en total, ¿tardéis más o tardéis menos? Bien. Un minuto de descanso, chicos. ¡Adiós! Vamos para la tercera vuelta Última vuelta a Jumping Jacks Un minuto chicos en 3, 2, 1 ¡Vamos! 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bien! De todas maneras, para todos aquellos que no tengáis una cuerda y estéis haciendo el movimiento como si la tuvieseis deciros que si sois capaces de saltar y lo hacéis correctamente es ideal tener una cuerda en casa porque puede ser en muchos momentos un buen trabajo de cardio y nos disponemos chicos para la cuarta y última vuelta del entrenamiento en el que vamos a hacer unas pequeñas estancadas hacia delante Entonces, sacadas hacia delante alternando ¿Vale? Son sacadas con la muscula un poco adelantada de la pierna y desde aquí quiero que nos mantengamos 30 segundos muy bien 30 segundos, ¿vale? Quiero que nos recuperemos relativamente de esa manera trabajando un poco la estabilidad sobre el pie Bien, vamos en 3 2, 1 ¡Bajo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡D正o' ¡Vamos! Tendremos el ritmo de expiración, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, calculamos 30 segundos a un pie y notamos como el dedo gordo intenta levantarse, la importancia de dedo gordo, meñique y talón en el suelo y si nos encontramos de una manera muy cómoda y muy, muy estable, vamos a cerrar los ojos. Cambio. 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 Una vez se he tirado los ojos y pide toda la estabilidad. Se trabaja la propia percepción, importantísima en el cuerpo. Vamos, 10 segundos. Tres, dos, uno, bien. Un minuto de descanso, chicos. Tres, dos, uno, bien. Estamos cansando, voy a repetir un poquito el primer ejercicio, ¿vale? Sobre todo el lado, para que veáis un poco la postura. Bien, desde aquí, vamos adelante. Tras, cuerpo vertical, estar recaído y moviendo las muñecas, los círculos pequeños, sintiéndolo desde el suelo, manteniendo constantemente la verticalidad, respirando y ganando por la nariz y exhalando por la boca, ¿vale? Segunda vuelta de las tres, en el último bloque, en el entrenamiento de, vamos con fuerza chicos, 3, 2, 1, eso es, intentamos siempre que las manos pasen por el mismo sitio, 3, 2, 1, 40 segundos, últimos 20, 15, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, dejamos la cuerda y nos acercamos al último ejercicio, 30 segundos, trabajo de estabilidad sobre un pie, acordaros de la importancia de estar descalzos para sentir el pie como está apoyado en el suelo y desde ahí mantener la verticalidad. 10 segundos para cambiar de pie. Cambiamos. 10 segundos para cambiar de pie. 11 segundos para cambiar de pie. 10 segundos para cambiar de pie. Y regresar a la altura. en el momento fijo, ¿vale? Vais a mantener mucho más el control sobre nuestro cuerpo, pero en el momento en que la vista cambia, miramos a un lado, miramos al otro, miramos arriba, pero no a mover los ojos, sino a mover la cabeza, miramos al suelo, cambia, ¿vale? Y de la misma manera lo hace con los ojos cerrados. Muy bien, gracias, chicos, por un día más. Estad con nosotros y darle caña a la última ronda. Tres, dos, muy bien, una, vamos. Y las hojas tampoco. Un minuto. Respirando, moviendo las manos, las muñecas, del mismo lado, siempre, controlado. Y veinte segundos. Últimos quince. Tres, dos, uno, descanso. Ojos. Ojos de último a mí ahora. Treinta segundos. Ojos. Y, ojos cerrados, vamos, ya. Se me ha divertido tomar el tiempo que se ve lo que es. 3, 2, 1, cambio. 3, 2, 1, cambio. 3, 2, 1, y ahora sigue chicos, muchas gracias por estar un día más con nosotros, mañana más, un fuerte abrazo, cuidaros mucho. Mucho ánimo chicos, de seguir con el deporte.